En una polémica final, el equipo de Playa de Mono Ingenio se coronó campeón del vigésimo torneo de los barrios, dejando tendidos en el campo a los incansables jugadores del equipo de Jardines. Además, en semifinales dejó eliminado a Grajales, con eso bastó para ser el nuevo campeón. Fue superior que los dos últimos campeones de este importante torneo. El esperado partido de la fiesta deportiva del torneo de los barrios dio inicio pasada las 3 de la tarde de un domingo muy caluroso y que fue pretexto para disfrutar de un buen partido de fútbol en la grama del campo deportivo Guillermo Hernández Castro, que lució como en sus mejores momentos. Fue el equipo de Jardines el que tomó las riendas del juego, ya que poco a poco sus jugadores empezaron a encerrar en su campo a los jugadores de Playa de Mono Ingenio. Durante 20 minutos fue un dominio por parte de los jugadores de Amarillo y Azul, pero ese dominio no se vio reflejado en el marcador, ya que sus mejores jugadores tenían la mecha mojada. Al minuto 25, José Luis Infante sacó un disparo desde fuera del área que cimbró la portería de Jardines. Con eso, daba inicio el control de Playa de Mono, quienes al minuto 27 definían el ansiado gol. Gracias a un error de la defensa y que el portero de Jardines se techó en un cobro de tiro de esquina y Pablo García, solo y sin una defensa que le estorbara, remató de cabeza sobre la línea de meta, poniéndole así marcador a la final y prendiendo a la afición que se dio cita esta tarde. Cuatro minutos después, caería el segundo gol para Playa de Mono, cuando después de un foul a José Luis Infante en los linderos del área de Jardines, el árbitro sancionaría con un tiro libre directo y el jugador de Playa de Mono se avivó mientras los jugadores contra ellos reclamaban, dándole el pase a Vizahid Salcedo, que entró solo y definía el segundo tanto para su equipo. Con esa ventaja, a los últimos minutos del primer tiempo, Playa de Mono se crecía y los jugadores de Jardines no veían cómo poder hacer daño a su rival, aunque tuvo algunas oportunidades que no concretaban sus mejores jugadores como Kevin Estrada y Edgar Cámara, a pesar que el árbitro se había olvidado del cronómetro y dio 10 minutos más de juego. Llegaba el descanso y el momento de reflexionar para los de Jardines, para que pudieran buscar la llave que abría la oportunidad, ya que un gol en los primeros minutos les daría esperanzas de remontar al marcador. Llegaba al segundo tiempo y ese venía acompañado de mayor ímpetu por parte de los jugadores de Jardines, quienes ahogaron las llegadas de los rivales en la media cancha, mandando casi a todos sus jugadores al ataque. Esto les serviría, ya que al minuto de juego de esta parte complementaria, su defensa central, Sosa, definía con una media chilena dentro del área de gol que acortaba distancias en el marcador. Después de ese gol, fue un dominio total por parte de los jugadores de Jardines, quienes no podían lograr el gol del empate, a pesar de que Prudencio Vargas y Víctor Bustos manejaban el balón y mandaban centros que no podían definir sus delanteros. Edgar Cámara tuvo tres oportunidades claras de definir frente al portero, pero no salió fino y en esa tarde futbolera todo le salió mal. Los roces entre los jugadores no se hicieron esperar y en dos ocasiones hubo con atos de bronca, uno cerca de la portería de Playa de Mono y uno más en la media cancha. Sin embargo, no pasó a mayores. Los jugadores de Playa de Mono empezaron a mostrar cansancio y los de Jardines buscaban afanosamente el gol del empate, pero este no llegaba. Faltando segundos para finalizar el encuentro, en una serie de rebotes por sacar el balón de cerca de su área por parte de los jugadores de Playa de Mono, Víctor Bustos llegaba desde atrás con balón controlado y sacaba un disparo que pegó en el travesaño y rebotó sobre la línea de meta, a lo cual el abanderado Esteban Valera salía corriendo hacia el centro y su central Reinaldo Ramírez daba por bueno el gol, logrando así el empate el equipo de Jardines, con un polémico gol que los jugadores de Playa de Mono ingenio lo protestaban, sintiéndose robados por esa marcación, aunque el árbitro ya había avalado la decisión de su auxiliar. Con ese marcador y después de que finalizara el tiempo regular, llegaban los tiempos extras, en donde Jardines seguía en busca de otro gol, pero no definían estando frente a la portería, mientras que Playa de Mono se defendía como gato boca arriba, como esperando la tanda de penales. Llegaba el silbatazo final del segundo tiempo extra y con ello se tenía que definir el título de campeón en la serie de penales. Iniciaba el volado del fútbol, con las dos primeras anotaciones de cada equipo bien cobradas, pero en la tercera, el capitán de Jardines, Marco Antonio Santiago, erraba su disparo. Mientras que los jugadores de Playa de Mono se acertaban todos sus tiros y con eso se coronaban campeones de este torneo, de este vigésimo torneo de los barrios. Pablo, ¿se logra el campeonato? Sí, lo logramos y pues si era toda la gente contenta, ya teníamos un buen rato sin llegar a la final y ya la llegamos y mi primera final y quedé campeón. Justicia. Sí, pues ya ves, la polémica del gol, pero pues ya, son tijeras chalán, son humanos. ¿Qué le vamos a decir? ¿A quién le dedican este campeonato? Se lo dedico a mi futura esposa y a mi mamá y papá y a mi hermana, a que los quiero mucho. Parte de este campeonato, tu anotación, yo creo que eso fue lo que dio la pauta a que ustedes se levantaran. Bueno, yo creo que teníamos 90 minutos, que debíamos estar concentrados, cayó un error, una desconcentración de jardines y un grande equipo nos puso contra la lona en ciertos momentos, pero pues así es esto el fútbol, el que las mete gana. ¿Y cómo te sientes ahora que campeonaron? Bueno, este resultado se nos había negado desde hace tiempo, por lo que vieron o lo pudo haber visto a la gente, somos una camada de jóvenes de 22, 23 años que tenemos hambre de triunfo y esperamos que la gente haya salido contenta, que es lo principal. ¿A quién le dedican este campeonato? Bueno, pues primero a Dios, la familia que nos acompañó y la porra que no nos dejó de alentar. Previo a la entrega de trofeos, un emocionado Alberto Chávez, quien se hizo acompañar del presidente municipal, se expresó sobre este importante evento. Se termina el 25 aniversario del torneo de barrios y con un buen resultado. No, tú lo viste, fue una final como son, así es el torneo de los barrios. Los dos fueron dignos finalistas, los dos se entregaron a su máximo esfuerzo y pasión, fuimos testigos de ello y el final, un desenlace muy bonito, un agradecimiento a toda la afición y felicitar a ambos equipos por todo el esfuerzo que pusieron. Presidente, ¿sus impresiones del partido? Bueno, comentábamos hace rato que fue un partido emotivo, nos llevó al límite de la emoción, pero finalmente tenemos un digno campeón, un digno campeón del torneo de barrios. ¿Qué opina de esta, pues de que toda la gente se aglutina en este torneo de los barrios, el más importante de Tuxtepec? Sí, me ha tocado tener esta experiencia en otras ocasiones y no deja de ser siempre un encuentro súper emocionante. Gracias. Emocionante. Y a la premiación, Grajales recibió el trofeo de tercer lugar al haber derrotado a la Florencia por siete goles a cuatro. Jardines recibió el de segundo lugar y Playa de Mono Ingenio alzaba su primer campeonato en el 25º Torneo de los Barrios.